Bueno, buenas tardes, realmente encantadas y agradecidas de poder compartir este encuentro con colegas de diferentes lugares, así que bueno, hoy nos vamos a, lo que queremos es compartir, sí, una experiencia que venimos desarrollando desde hace varios tiempos. Bueno, hemos sido invitadas por CONAVIP y el Instituto Vete, porque trabajamos en la Sala Abierta de Lectura Biblioteca Popular y Municipal de la ciudad de Tandil, que desde hace 29 años se dedica a promocionar la lectura en diferentes ámbitos, formales y no formales. Y en particular, porque Valeria Belén, que está por allí, y yo, coordinamos desde el 2009, junto con la Fundación del Hospital de Niños de nuestra ciudad, un proyecto de lectura en sala de espera de consultorios externos de ese hospital, con la intervención diaria de mediadores de lectura voluntarios. Mostraremos un breve video para que tengan una aproximación a este proyecto, ya que nos han pedido que centremos la exposición en la formación del mediador de lectura. Tiguas Sierras está ubicada en la provincia de Buenos Aires, a 400 kilómetros más o menos de aquí, de donde estamos ahora. Se destaca por diversas actividades y con casi 125.000 habitantes, cuenta con 21 bibliotecas populares. El Hospital de Niños fue inaugurado en el 2008 y atiende a la población tanto de Tandil, sí como a otras ciudades de alrededor. Bueno, yo, porque ahí lo estamos trayendo al señor. ¿Por eso digo que querés pasar esto? No, 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 no. Doble clic. Ahí está. ¿Por dónde sale el sonido? No hay sonido, pero bueno, esperemos que puedan ver las imágenes. Bueno, seguimos contándoles. Bueno, que si bien hemos desarrollado y desarrollamos experiencias en otros contextos no tradicionales, en este proyecto es en el que nos hemos centrado especialmente en la formación del mediador, llevando a cabo 20 capacitaciones hasta el día de hoy con la participación de 243 personas. Dice Michel Petit, un niño no nace lector, se construye junto a otros. Nosotras decimos una persona no nace mediador de lectura, también se construye junto a otros. Consideramos un primer paso la convocatoria a mediadores de lectura voluntario que es amplia y se realiza a través de medios de comunicación, redes sociales y afiches. Y debemos decir que ahora a través del boca a boca. Quienes participan de la propuesta tienen diferentes edades y ocupaciones. Con esta convocatoria buscamos incluir a la comunidad en un proyecto de lectura. A personas que pueden entender que la lectura es un derecho y que el compromiso de generar espacios de encuentro con los libros en espacios no formales es también responsabilidad de ellos. A los interesados se les propone una instancia de formación inicial y la incorporación al espacio de lectura. Luego se desarrollan diferentes estrategias de formación permanente, talleres, charlas con especialistas, muestras de libros. La reflexión sobre todo lo que acontece en el espacio y atravesado por los marcos de referencia es lo que van enriqueciendo esta propuesta. Nos referiremos en algunos aspectos en los que venimos profundizando en la formación del mediador de lectura. Si bien están relacionados, les daremos un orden para poder comunicarlos. A ver si... Bueno, mientras esperamos. En primer lugar, en la capacitación inicial proponemos evocar y escribir sobre el propio camino lector como una invitación a explorar cómo ha sido la relación con la lectura y los libros, a reconocer quiénes han oficiado como mediadores o modelos o quiénes habilitaron espacios para que la lectura fluya. También recordar momentos en los que los textos y las palabras han sido acercados desde la oralidad y ocasiones donde la lectura ha sido en solitario o compartida con padres, hermanos, abuelos, tíos, docentes, bibliotecarios, amigos. Este ejercicio permite rememorar situaciones que pueden ser más o menos lejanas pero que siguen conmoviendo. Acerca a lo más profundo de esos encuentros, la predisposición del otro, su calidez, su voz, la escucha de historias inventadas y también a espacios de encuentros íntimos con los libros, con sus historias, sus poemas, sus imágenes, sus texturas, sus olores. Valorar a quienes acompañaron o posibilitaron esos encuentros en la propia historia como lectores invita a las personas que van a desempeñarse como mediadores a dimensionar la importancia de su rol de lo significativo que puede ser para el otro una persona que lee o que propone lecturas. Esta revisión también permite entender que este camino es una construcción permanente. Se enriquece en la tarea en sí, en el intercambio con otros mediadores y con los lectores. ¿Continúo o lo vas a pasar? No está ahí, está en el escritorio. Bueno, podemos mirar el video sin sonido. Evidentemente, va a ser mejor. La opción del mediador. Bueno, esto, por ejemplo, es una caja de sugerencias que está en la biblioteca dentro del hospital. Uno de los objetivos es que los mediadores conozcan de esta manera un poco más el material que se encuentra en la biblioteca del hospital. Que la biblioteca es un mueble, ¿no? Se habilitan espacios para la experiencia. Se ofrecen diversidad y calidad de libros. En persistentes y reiterados encuentros. Donde la lectura tiene lugar. Bueno, entonces, en primer lugar, hablábamos de la capacitación inicial. Donde proponemos evocar el propio camino lector como posibilidad de revisar algunas de estas experiencias. Y poder pensar en cómo influyen o cómo pueden tener importancia también para aquellos lectores con los que interactúen estos mediadores. En segundo lugar, advertimos que muchas de las personas interesadas en participar como mediadores de lectura suponen una imagen de niño que concurre al hospital público que se relaciona con alguien impedido, que está sufriendo, carente en muchos sentidos. Creemos que este preconceptos y otros están presentes en muchas de las propuestas de lectura que se desarrollan en diferentes contextos. Esto influye tanto en la manera de vincularse con el otro, como también en la elección de libros para compartir. Desnaturalizar esta mirada a partir de la reflexión y la posibilidad de analizarla desde las propuestas literarias es un desafío que planteamos de forma permanente. No se trata de dar de leer a un pobre niño enfermo o a un adolescente sin posibilidades o a un anciano que sufre. Se trata de relacionarse con una persona íntegra que piensa, decide, que puede hacer sus propias lecturas, sus propias interpretaciones acerca de lo que lee o escucha leer. Como dice Graciela Montes en la gran ocasión, si se trata de ayudar a construir lectores, justamente, es decir, sujetos activos, curiosos, capaces de ponerse al margen y vérselas a su manera con un texto, no se puede pensar en una dádiva o en una administración, sino más bien en una habilitación para la experiencia. Dar ocasión para que la lectura tenga lugar. Garantizar un espacio y un tiempo, textos, mediaciones, condiciones, desafíos y compañía, para que el lector se instale en su posición de que ya lector, vimos, no es mansa, obediente y automática, sino personal, audaz, expectante, y haga su lectura. Gracias, pero ya no lo precisamos. En tercer lugar, observamos que persisten, en personas de todas las edades, prejuicios sobre los temas que debe abordar la literatura. Manifiestan una actitud de protección asociada a que los lectores no experimenten emociones vinculadas al miedo, a la ausencia, a la soledad, a la violencia, y expresan una gran preocupación por mantener el control de las reacciones del otro y el temor a no saber responder a las posibles inquietudes o emociones que se puedan generar frente a la lectura de un libro. Descubrir la diversidad de temas, formas, géneros que se pueden proponer y la necesidad de considerar la calidad y la variedad de los textos para ofrecer a los lectores resulta muchas veces novedoso para los mediadores. Como sabemos, hay libros que desafían al lector, que lo hacen dudar, que lo comprometen en la búsqueda de sentido, que lo invitan a completar el texto, a establecer las posibles relaciones entre imagen y palabra, a escuchar los silencios. No hay una única lectura sobre el mismo libro. Esto es un hallazgo para muchos de los mediadores que participan del proyecto. La literatura es ante todo arte y como tal debe ser considerada a la hora de seleccionar libros. Dice María Cristina Ramos, refiriéndose a los escritores. Hay mucha literatura de consumo que deja tranquilo al lector y no le exige nada de esfuerzo. Creo que el verdadero artista confía en el ser humano, en su poder de superación, en la incidencia lúcida de su mirada, en su deseo de libertad y a ese mar de posibles arroja esperanzado su obra. Creemos que el mediador también tendrá que correr riesgos y apostar a que la magia se produzca. Consideramos que si bien es imprescindible instalar la necesidad de reflexionar sobre estos temas, se trata de una construcción que se va dando en la práctica, en la tarea como mediadores, en el espacio de lectura, como un camino ineludible que se abre. Y es la propia experiencia con la lectura, la interacción con otros lectores y con los textos literarios, lo que genera un planteo y un replanteo permanente, donde el mediador también se redescubre y se construye como lector junto a otros. Bueno, para cerrar, vamos a compartir lo que nos dice Beatriz Robledo. Ante la crisis de valores actual, Steiner le propone algo a los críticos, que bien vale para los mediadores de lectura. Reconstruir el arte de la lectura, la verdadera capacidad literaria, esa manera de leer como seres humanos íntegros. Quizás lo que Steiner propone no sea fácil, pero creo que es precisamente el territorio propicio para ejercer la mediación entre los lectores que se inician y los textos. Es en ese espacio de diálogos posibles entre el lector, donde el mediador de lectura tiene todo por hacer. De allí mi propuesta inicial. Sumerjámonos en los textos. Explorémoslos sin prisa, con paciencia de relojero y agudeza de explorador. Para encontrar las pistas que nos permitan recrear la experiencia propuesta por el texto, para habitarlo y dejarse habitar. Para ir a ese lugar al que el texto nos lleva y volver diferentes. Muchas gracias.